Yo era su amigo, Dios es el testigo, hice lo que pude, cuando había frío Ya me cansé de caminar y después fue a acabar, si pudo el cuerpo me va a dar, me falta recordar Cuando no trabaja tú, pero gracias papá, solo cada un año me venían a abrazar Tú, ¿qué te pasa? No puedes venir tú, jamás me da las gracias Cuando no te digo, no hay nada en casa, es decir, vete y cuando vía que te nazca Yo no puedo decir, solo me la paso en casa, mirando a distritos, no a ver quién me ni me abraza No a ver quién me ni me abraza, ya me duele los pies de tanto caminar Solo espero la llamada, para el cielo doblar, a través de otra cosa, solamente descansar Y ya, solamente descansar Todas las mañanas de café, sigo en la casa, después de la sala, solo quiera decorar No sé cuánto de un niño, las calles son la cruzada Cuando no miran todas las pruebas, voy a brincar Voy a acudir muy fuerte, y todo el día caminar Y ahora con mis pies, que sube, yo no me va a parar Más amor, la pura y el tiempo, muy escuro, hay que asustar Y no nos lo puedo hacer, no me doy una tomada Siento que molestes, no espero la llamada Más amor, la pura y el tiempo, muy escuro, hay que asustar Y ahora con mis pies, que sube, yo no me doy una tomada Y ahora con mis pies, que sube, yo no me doy una tomada Y ahora con mis pies, que sube, yo no me doy una tomada Y ahora con mis pies, que sube, yo no me doy una tomada ¡Gracias!